La gente que dice, bueno, yo solo sigo tus análisis y me despido y demás Sabéis que vuestro comentario sobra Pero un quintal, ¿no? O sea, es que... Bueno, pues si no queréis verme, simplemente pues vais y ya está Pero no hace falta mencionar nada, hermano O sea, quiero decir, ¿qué? ¿Que me sigues solo de los análisis también? ¿Van aquí? Ah, no, que no tengo arma Eh... ¿Vale? Vale, vale Eh, Fendal, ¿dónde estás? Hola, Fendal, vamos a ver al JAR de Carrera Blanca Yeh, ¿qué dices? Es John Batallador Eh, vengo a buscar fortuna, he venido a ayudar ¡He venido a ayudar! Sí, bro Venga, hagamos una ver al JAR Ah, sí, ya, ya voy para allá Por cierto, estos vendían cosas También les podemos robar, luego no les robaremos el queso para venderlo por ahí Y creo que alguno te daba alguna misión, creo A ver, creo que te lo daba este Ah, tú eres el que le clavó la flecha en el objeto a tu hermano Bueno, vamos a ver al JAR Yeh, ¿qué dices, primo? ¿El qué? Vale Luego aquí también, en ese templo, creo que podemos pillar alguna misión y tal Esto es lo de los... notas estos Creo que era este El culto de Talos Sí, de esto me acuerdo yo del culto de Talos Que esto está como prohibido A ver, logra un timing al Yohu Venga, tú, dejarme en paz Que tengo que ir a ver al JAR Cosas importantes ¿Y este? ¿El calvo este, bro? Comandante Cayo No, 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 tú a mí no me conoces No, no, que va, que va, que va A mí no me conoces, que me van a meter preso Ese truco me lo sé Vamos a ver al JAR Cuenca de dragón Voy vestido a todo esto como un imperial ¿Y Fendal? Vamos Vamos, me metí un time map de 10 minutos Y todo lo dije ¿Cómo? Logra timing Qué grande que sale en 1422 Convirtiéndolos con los peruanos ¿Qué decís, chavales? Dejar a los peruanos en paz ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué haces? ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visitas Joder que no Eh... Traigo noticias de Helgen Bueno, eso explica por qué te han dejado pasar los guajos ¿Sabes la nota? El Jarl que habla con el Jarl Que me quedé aquí ya ¡Pfff! Ye, ¿qué tal, bro? Buenas ¿Estuviste en Helgen? ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Sí Eh... Sí Bueno, yo voy vestido imperial Y soy imperial Aunque me voy a ir con los capas El dragón destruyó Helgen Eh... Bueno, digamos lo de Ulfric, ¿no? Oye ¿Oye? Oye Oye O sea, yo he venido a daros la información y pasáis de mí, ¿no? ¿Y mi recompensa? Mi recompensa No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo Rodrigo, que estaba hablando con Gesacit A donde Fendal Creo que ahora me dice lo de la voz Muy bien, me debes un favor Sí Almadura de acero Vale, recompensa Ah, ahora hay que ir a las cataratas Lugrub Se vienen cositas Se vienen cositas Esta es la primera Bueno, la primera Eh... La primera misión es un poco también como en plan Eh... Tutorial Esta gema me la robo ahora cuando no veáis ¿Qué pasa, primo? Eh... ¿Cómo consigues encantar las armas de armadura? Ah, verdad, era aquí, ¿no? Usa el encantador arcano Vale No aprender a aprender más de magia Me dirá hibernalia Uy, muchísimo texto Eh... A ver, ¿qué tienes a la venta? Vale, aquí A ver, las gemas es que cuestan un quintal Pero sí que es verdad Ah, tengo dos amuletos de estos Pues vendo uno A ver si me acuerdo cómo se hacía para conjurar y todo eso Esto es para hacer ingredientes Lo paso... Claro, aquí los tengo que ir como... Como probando Ah, mira, a ver Poción de efecto conocido Y así voy como haciendo cosas O sea, si mezclo cosas con cosas ¿Ves? Fallo de poción ¿Ves? Voy como... Eh... Haciendo mis rolas Tengo que mezclar ¿Ves? Y así se sube A ver, voy como descubriendo vaina A ver, es más fácil buscarlo en una guía Y no te rayas Pero bueno Es una manera más o menos De... De hacerlo fidedigno, ¿no? Porque evidentemente no vamos a... Me da daño al regenerar No vamos a aprovechar el bug, ¿no? Para así decirlo, ¿no? Pobre de gallina y millón de escarcha Deo gigante y flor azul de la montaña Y ya estaría Vale Eh... Esto era... Resistencia a la magia Eso es un nuevo Es cosa mía Y ahora pues... Pero déjame Que estoy trabajando ¿Qué quieres? Bueno, cuando digo traer Me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas En busca de una agua tablilla de... Voy con Fendal, no te preocupes Eh... Solo dime lo que necesitas que haga Yo... Estoy deseando emprender tu aventura Excelente Cuanto antes se empieza Antes se acaba, ¿verdad? Sí Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra En el interior del túmulo De las cataratas lúgubres Una piedra de dragón Que supuestamente contiene un mapa De lugares de enterramiento de dragones Ve al túmulo de las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla Que sin duda estará en la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo ¿Y por qué no? Tú sí es sencillísimo, cabrón Vale Ahora voy Entiendo ¿Pero puedo encantar de alguna manera? Claro, no tengo encantamientos Claro, tendría que desencantar cosas Ya Entonces te tendría que pillar cosas Que cuestan un quintal Porque van encantadas Claro, de esto no me acordaba O con lo grimorio me valía Creo que no Claro, y luego llenarlas de almas Ya me voy acordando Vale Eh, bro No, un momento Te voy a vender aquí Las cosas estas que no me interesan De pociones que he hecho Calla, coño No le puedo vender pociones No, pues nada Vale Eh, pues nada Tenemos que irnos para Las cataratas Aunque también podemos hacer Lo de la Lo de la daga Y hablar con el líder de los compañeros Lo haremos más adelante Lo de la garra A ver dónde era Mapa Ah, mira Tengo que salir Adiós Se vienen gositas, eh No te dejan timar en Perú Ahora, ahora vamos ¿Dónde está lo de la garra? Muy lejos Puede ser Tengo que salir En serio Eh, Papamundi ¿Dónde está lo de la garra? Buf Ah, justo al lado del túmulo Pues podríamos ir, ¿no? ¿Podemos viajar rápido? Diría que sí, ¿no? No, podemos fijar destino Viajar rápidamente Eh, no Voy a vender unas cosas Y vamos de hecho para allá Vamos a por la garra Y a por lo otro De uña Eso sí, no tengo nada De aguante, tío No sé si por la armadura o qué La garra de dragón está en el mismo sitio Que la misión de dragón Es verdad Es verdad, bro Eh, un momento Que aquí quiero que haya una misión, además Buenas Buenas Al templo creo que me tienes que dar una misión, ¿no? ¿Qué tiene esa rolda especial? Hay que ir a por un esqueje Solo duerme Eh, ¿qué tipo de arma podría funcionar? Hostia, primero hay que ir por las brujas Uh, es verdad Vale, irá por ello Lo tienen en un nido de las brujas Ya me voy acordando Ya me voy acordando Oye, lo de la magia Me podían dar magia en algún momento, ¿no? Esto Shhh, no me miréis Uy, uy, uy No me miréis Shhh, Fendal Calla, eh Uf, casi le doy, eh Fendal Un momento Me quiero llevar las pociones Callar un momento Se ha dado la vuelta ¿Quién me está viendo? Pero si no me podéis ver Ah, mira Esto de aquí sí que me lo robo ¿Hay alguien detrás? Shhh 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 Callaos, chat Callaos, eh Que no me entere yo Shhh Esto no has visto nada, eh Esto de aquí me lo puedo robar ¿No, no? Activar Hostia, ¿no? Vale, esto de aquí Va a ser imposible Porque me está mirando En notas este Pero aquí hay cosas ¿No? Pero si no me he ido Venga Eh Vale Listo Eh, no, no Que va No, no soy quesada Hola, Lucía Jodete Eh Vámonos Vámonos, vámonos Eh ¿Dónde me vendo las pociones? ¿A quién le vendo las pociones, chat? ¿Tú qué es? Espera, Severio Supongo que aquí, ¿no? Supongo que aquí, ¿no? A ver Hola, buenas Tengo pociones No, quiero venderte cosas Eh Varios Comida No No puedo vender las pociones ¿Y a quién coño le vendo yo las pociones? Algún mago o algo, ¿no? Algún mago, ¿no? A ver A la Tinky Winky esta Por cierto, las flores me las llevo No Tengo una armadura Uh Es verdad Es verdad Me sirve ¿Tienes algún lingote de acero? No Pues nada Nos vamos Bueno, el de la tienda puede que sí Ah, perdón, perdón, perdón No, 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 no Era mi intención Eh Vamos yendo Vamos yendo Vamos para allá Al túmulo de las cataratas lúgubres En el mismo lugar Pero no me acuerdo Creo que era donde se viene comida Una de las casas de alrededor Eh Esto está infectado de De colegas, ¿eh? Bro, bro, bro Para un momento Nuevo nivel Eh Aguante Tengo dos ventajas Tengo arquería ya para subir Bloquear No A una mano No Arquería Es a 30, ¿no? 30 Y 30 Abrir cerraduras La cerradura Me sirve Elocuencia Los precios de compra y de venta son 10% mejores Me sirve Vale Eh Llevo todo bien Flecha de acero En vez de hierro El hacha Me va a servir más Arco Esto te lo podía dar a ti En verdad Pero bueno Vamos, Fendal Eh Primo Hemos venido A lo que hemos venido Discreción, ¿eh? Eh ¿Quién me está viendo? Es imposible que alguien me esté viendo Imposible Porque yo Ah, hostia Vaya que Sí que es posible Sí que es posible Primo Eh Vamos, Fendal Lo mato, lo mato, lo mato Vale Uno Lanzúa, oro Todo para mí ¿Dónde? Vale Lo veo Buena arda Vamos, Fendal Haz lo tuyo Se mueve mucho, ¿eh? Lo tengo Vale, vale Me ha sobrado esa Listo, 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 listo Hágale Me lo llevo Todo para mí Seguimos Había otro, ¿no? Güey, 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 güey ¿Dónde vas, Tinky Winky? Oye, ¿cuándo Lo de la voz? ¿Cuándo me dan Lo de la voz? Como que se están demorando Mucho, ¿no? Eh ¿Por aquí hay Algo? No Ah, ya sé lo que Lo que quería hacer Eh Ambas Así activamos ambas Vamos Vamos, Fendal Compañeros Para siempre Templo Templo De las Cataratas Lugubres Esos bandidos Que hacían ahí Nivel 6 Somos ya, ¿eh? Un poco más adelante Le das a la tabla Haciendo la misión Y ya tiene la voz Ah, vale Los veo, ¿eh? Los veo, ¿eh? ¿Disparo, chat? Sí, ¿no? ¿Disparo? ¿Disparo, no? Sin pensarlo, ¿no? Fendal Vamos para allá, ¿eh? De una, ¿eh? Madre mía Legolas ¿Dónde va eso? ¡Oh! Linda, linda, linda Linda, linda Madre mía Legolas Que ven tus ojos De elfo, colega Bueno, de imperial En este caso Tío, hay muchas skivers, ¿eh? Esto luego me sirve Para pociones ¿Qué pociones tengo? Pociones El baje de salud La salud aumenta Ah, he robado Poción de bloquear Resistencia al fuego Magia menor Lo de la magia Que tenía que aprender Grimorios o algo Era, ¿no? Libros Usar, ¿no? El lámpar Si lo uso Aprendo el hechizo ¿Sí o no? ¿Cómo era esto? No me acuerdo De la magia, tío No me acuerdo De la magia ¿Sí o no? ¿Era así? ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo está, bro? Sí, no A serio, bro Aquí, chilling Hola, primos Vale ¿Era así, no? Vale, vale, vale Me voy acordando poco a poco Oro Vale, entonces Por ende Libros Grimorio Usar Aprendido Chispas Y luego los hechizos ¿Dónde están? En magia Destrucción Llamas Ah, sí, los tengo Restauración también Imagino Sí, bro Voz del emperador Calma a la gente Que haya cerca Durante 60 segundos Aguante Al momento Aguante 25 puntos ¡Hostia! Por el efecto De la quinaret Esta Nada, amigo Totalmente ido Suerte imperial Donde quiera pueda haber Moneda de oro Los imperiales Parecen encontrar Siempre unas cuantas más Se va mucho Mi personaje Vamos, Fendal Me siento Frodo Ahora mismo Yendo a ver A ella La araña Mucho Skiver muerto ¿No? Mucho Skiver muerto La verdad Vacío 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 también Me voy a petar A colas de Skivers Uy, eso suena muy mal Calma, chat Vale, por aquí A ver ¿Hay algo? No Fendal ¿Eh? Fendal Me ha dejado tirado Fendal Cabrón No me ha dejado Sustos Muchos Skivers muertos Algo que no No sé por qué Vale Aquí hay cositas Aquí Esta poción Envoltorio del lino Envoltorio del lino Vale Vamos Vale Una polla ¿No ha matado de una? Con calma ¿A dónde ibas, crack? ¿No me puedo llevar la flecha? No ¿Vale? ¿Solo había uno? No ¿Solo había uno? ¡Hostia! Ya me acuerdo De esta rola A ver Vale Esto era Serpiente Quita Fendal La foca de vuestra madre Y Ah, están Vale Esto está aquí Y abajo había Serpiente ¿Esto cómo era, hermano? Serpiente Foca Serpiente Serpiente Foca Serpiente ¡Ah! ¿No? Serpiente Dios, Dios, Dios Que encima es de veneno Su puta madre, ¿no? A ver Serpiente Foca Serpiente Serpiente Foca Serpiente ¿No? Serpiente Foca Pero si aquí hay una serpiente Y hay una serpiente Y hay una foca ¿Cómo puede ser al revés, tío? Serpiente Serpiente Foca Puede ser, ¿no? En verdad En verdad no es una foca Es un delfín, ¿no? A ver Y, yi, boys Buena Poción para mí Eh, leer Ladrón Eh, ¿me quiere decir algo? Me ha ido a The Reven Vaya, un saludo, Reven Cofre Orito Funeraria vacía Uh, una gema de alma ¿Qué es lo que es? Eh, algo más por aquí interesante ¿No? Ah, ¿y esto es para cerrar? Imagino ¡Ah, ah! ¡Atrás! Insensato ¿Pero tú en qué momento sales, bro? Puta madre, ¿no? O sea, que hay skivers Aquí a lo bajo, ¿no? Voy a utilizar Magia Voy a utilizar magia Para subirla un poco Eh, huele a skivers Echa muscadito, ¿no? Dame Tú, ¿dónde estás? Te veo ¿Eh? ¡Atrás! ¡Satan! Tienes poca magia ¡No jodas! Bien Ahí subiendo un poquito Las rolas Eh, eh, eh Vamos Vamos La recuperación de magia En el ojete, eh Qué mareo, bro Vale, nada por aquí Nada ¿Esto qué es? Pergamino, bola de fuego Uh Esto Esto era ¿Dónde está esto? Varios ¿No? Pergaminos Esto era simplemente para tirarlo una vez, ¿no? Utilizarlo una vez Magia limitado Qué tostón Eh, es que es así, bro O sea, hasta que no arrancas bien en... O sea, subes bien de... De magia y tal Pues cuesta lo suyo Evidentemente acabamos de empezar, tío Vale Vale Sácame el arco Eh, a ver Esqueleto Oro ¿Por qué los esqueletos siempre tienen oro? Algo que jamás sabré Eh... Espada imperial Hacha Vale Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No jodas que lo mate En serio O sea, xd Vale, vale Oye, nada más lo de la magia, eh A lo mejor tenemos que... Que pensarnos un poquito mejor lo de la magia, eh Vale Huevos de araña Que esto nos va a servir bastante Nos llevamos aquí la urna Nosotros oro Dejar oro No vamos a dejar Eh... ¡Calla! ¡Calla! No hay nada más, ¿no? Quita, quita, fenda Que no te voy a abandonar, crack A ver, un momentico Cadáver disecado Hombre, Frodo Eh... ¡Dio, dios, dios, Frodo! Lo siento Huevo de araña ¡Eh! ¿Te callas? Vacío Vacío Huevo de araña Joder, primo ¿Qué quieres, bro? ¿Dónde está la garra dorada? Sí, la garra Sé cómo funciona La garra Las marcas La puerta del salón De las historias Sé cómo encaja todo Ayúdame a bajar Y te lo enseñaré No te vas a creer El poder que los nórdicos Tienen escondido ahí ¿Y si no? Primero la garra Tengo pinta De poder moverme Ya, ya Ya, ya ¿Y si te mato, bro? Vale, te voy Ya estás ¿Qué dice, bro? Esta persona está ocupada ¿Qué hace? ¿Pero qué dice, bro? ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Tú eres tonto o qué? O sea, tú mucho IQ no tienes, ¿no? O sea, ¿en qué momento Piensas que Ah, que le llevabas encima ¿En qué momento Crees que es bueno correr? O sea, ¿en qué momento, bro? O sea, Fendal, ven Voy justo detrás de ti Ay, en fin Las peñas Toma Mejor el arco de caza No, es el imperial Toma ¿Y el largo? No Vale, toma, 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 toma Toma, toma Toma El hacha Luego Las armaduras Póntela Hostia, parece imperial, bro ¿Cuánto guante puede llevar? ¿Alguien lo sabe? Concretamente Tónica con cinturón Yermo de piel Zapatos de piel Eh, pociones En verdad No te voy a dar No vaya a ser que las gastes Comida Agua, miel Cerveza Y tomate Esto me lo llevo yo Vale, guay ¿Alguien sabe cuánto puede llevar? Gema de alma común Uy, aquí me hincho A oro, primo Oro Esto es envoltorio de lino Eh, ah, pues no No, no me he Envoltorio Vacío, vacío, vacío Eh, vale Tengo la garra A ver, me he dejado algo Por aquí atrás No, diría Vale O sí Uy, uy, uy Esto tiene pinta de abrirse Saco de telaraña Ah Esto tiene pinta de abrirse Pero Tanto para arriba Como para abajo Bueno, sigamos Vale, la garra ya la tenemos Herramienta de embalsamar Vacío Urna Hombre, un granate Que loco Vale, esto está vacío Vamos Eh 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 No pinta bien ¿Por qué me pone la magia ahora, tío? Esto no pinta bien Dice el Fendhal, ¿sabes? Esto se lo anda ¡Atrás! ¡Satan! Ah Y no le doy, ¿sabes? Hola, ¿le puedo dar? Shh Atrás ¡Hijo de Satán! ¡Shit! ¡Hostia! Vamos, Fendhal Haz lo tuyo Buen arra Joder, eh Que bien Que bien Con la espada imaginaria Sirve, ¿no? Cabralo Sirve, ¿no? La puta madre El Fendhal es Dios, tío El Draug este que tiene Hostia, flipas Estos Draug Nada Este Draug Oro ¿Qué he quemado, tío? Oro ¿Qué son los Draug, tío? ¿Son como muertos vivientes? ¿O qué? Fendhal es Dios No estoy preparado por esta conversación Tal, 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 tal ¿Esto se levanta? No, esto Se, eh Espolia Esprópiese Esprópiese Eh, vale, vale, vale Aquí No nos dejamos ni una Shh Atrás Ni una pepita, eh ¡Hey! ¡No, Fendhal! Cuidado Vamos Ni te levantes, bro, eh Draug inquieto El hacha como que no pega mucho, ¿no? ¡Chispitas! ¡Me siento el mago eléctrico! Me siento el mago eléctrico, ¿no? Puto Fendhal, tío Es un quemado, eh Pero le quiero Y todo por una carta de amor, eh Lo que iba a suponer esa carta Se levantan Se levantan ¿Qué dices, primito? Vale Destrucción Cuidado, cuidado, cuidado Lo siento, Fendhal Es que te pones en el medio Cuidado A lo tuyo ¡Se acabó! Oye Vale ¿Nadie sabe decirme cuánto peso puede llevar Uno de los compañeros? ¿O qué? Vale Tal, 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 tal Vale ¿Qué más hay por aquí? Este Draug Mismo que vos, más o menos Ya te dije Con los colonizadores Vale, gracias, brother Pero es que no me lo marca Entonces, claro Voy como un poco Como el que no quiere la cosa, ¿no? Salta ¿Vale? Muy fácil Lo hacemos con la pinga, esto F Ni había que moverla Gema, granate, oro Por ciento aguante menor Vale Ya llevo demasiadas cosas Ven, tete Tenemos que intercambiar cosas Te tienes que llevar Te tienes que llevar El arco largo Nordico antiguo Espada de hierro Ya está, no puede llevar más Vale, me lo marca él Cuando no puede llevar nada más Otras de piel Ah, pues todo está interesante En el momento que no puede llevar nada más Es en plan No me den nada Porque no puedo llevarlo Oye, por cierto Todo esto Tendría que leer el diario de Arbel O algo Gema, 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 gema Granates Vale Pero puedes andar, ¿no? Libros Diario de Arbel ¿Puedo leerlo? Me tiembla la mano Por fin tengo mi poder La garra de oro Y con ella El poder de los héroes nórdicos antiguos Es idiota de Lucano Valerio Lucano Valerio Lucano Valerio Pero si estás jugando en Special Edition Puedes craftearte Comprar, robar Una mochila que te suma 75 De capacidad de carga ¿Sí? Y puedes poner otro A tu acompañante ¿Dónde se craftea eso, hermano? De una Bueno Fendal Esto se pasa Estás corriendo ¿Vale? A la de Uno Ah, va Perdón ¿Por qué no ha corrido? Tranquilo, Fendal Es que Espérate, primo Espérate Puto Fendal Es Dios No puede morir Vamos ¡Vale, vale, 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 vale Y llega el Fendal Y ya hace todo, ¿sabes? Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Te lo voy a meter un pepazo, bro Mira Vale Arquería aumentada Me sirve Lo que pasa es que Aquí no quiero llevar el arco Porque al final Son como Cortas distancias Y no tiene muchos Llevo pocas cosas, ¿no? Ya tengo que soltar algo Eh 331 Que suelto Esto que pesa pila, ¿no? O sea, justamente Por esto No quiero llevar el arco aquí Quita, quita Le doy el tiro De gracia Pero bueno Vamos a ir llevando cositas Polvo de hueso Flecha, tal, tal, tal Vale Segui... Seguimos ¿Esto por ahí? ¿No puedo ir? Ah, es por donde he venido, coño Vale Nada Escudo Y hacha Vale Joder, con los putos no muertos Se levantan de cualquier lado ¿O qué, colega? Flipas Flipas Oro, polvo de huesos ¿Y esto? Gema, oro, poción Poción La armadura no me la puedo llevar Bueno, puedo dejar aquí Algo que cueste menos Rollo... Rollo esto Que es que esto no tiene prácticamente valor Vale Aquí, esto de aquí ¿Qué dices, bro? Porque por ahí no podemos ir Esto está más o menos inspeccionado Vale Lo meto por aquí, por acá Ah, mira, hongos Uh, setas brillantes Se de alguien a quien le gustaría este tipo de setas La verdad No os diré quién soy Setas A ver, setas A ver, setas Dame setas Vale Por aquí nada Aquí un cofresico Rico Gema Oro Pergamino y poción ¿Esto a dónde lleva? Gracias, eh Julián Gracias por el tier 1 Resupo por jugar a uno de mis juegos favoritos Que tengo como 2000 horas Grande el conquistador de las tierras vírgenes Conquista me te amo Que grande Vale Eh ¿Me ha catado? ¿Cómo me vas a catar, bro? ¿Qué enfermo, no? ¿Cómo me va a catar? ¿Qué dices? ¿Qué picolgao? ¿Cómo me ha catado? ¿Eh? Eh, no, no Oro Nada, espada para ti Sí, sí Ya sé que te voy yo primero Luego tú me sacas las Las papas Calientes Vale Eh Aquí es donde venimos Por ende ¿Esto qué es? ¡Lol, lol, lol! ¿Pero por qué se muere? ¿Vale? ¿Esto para abajo ¿Dónde da? Vale Aquí presionamos esto En un pliki Oro Cola de Skiver Imagino ¿Nada más? ¿Nada más? ¡Ah, no! Claro, bro Claro, bro Gema, oro Armadura Me la llevo Esqueleto Oro Polvo de huesos ¡Ea! Donde haya oro ¡Allá voy! Sube Vale, ahora aquí a la derecha Creo que voy bien No es el mismo sitio de antes, ¿no? Pim, 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 pim Eh, aquí nada, ¿no? Nada Lo voy a guardar Por si las moscas Nada Nada Cuidado Eh, nos ha catado Eh, encima le voy a la pared Fendal Hazlo tú Cuidado, Fendal Hazlo Hazlo tuyo Fendal ¡Vamos! ¡Lo remato! Puto Fendal La que he liado Vamos Vale, aquí tenemos Cofrecico Vamos a subir además de Cerraduras ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Joder! ¿En serio? Pero, pero si es fácil Cofre mágico Dice uno Ahí, coño Oro Pociones Vale ¿Qué más tengo por aquí? Nada, ¿no? A priori no Vale Y nos vamos a Sagrario De las cataratas Lugubres ¡Vamos! Seriaza, ¿eh? Skyrim, ¿eh? Además juegazo, primo Vale, nada por aquí Nada por ahí ¡Ya! ¡Vamos! Ya escucho cosas, ¿eh? ¿Otra vez? ¡Fendal! Con cuidado, ¿eh? ¡Una! ¡Ya lo sé, bro! Con calma, colega Bueno, una pocioncita Resistencia al frío Ha pasado... ¡Cuidado! Vamos, que soy legolas, tío Fendal, cuidado ¡La puta madre! ¡Hombre! Todo lo que necesites No había salido hoy Y sale ahora, ¿sabes? Nase, nase Me mola porque sale justamente En sitios donde no molestas, ¿sabes? Ven, ven, eh Ven Ven, 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 ven ¿Vale? ¡Buena arra! Ven, 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 ven ¿Qué dices, primo? ¡Vamos, va! Ropa uno Sin camiseta Bien Eh... Oro Flechas Cuidado con eso No se vaya a abrir Oro Mandoble Flechas ¿Este lo he inspeccionado? Sí Eh... Aquí no había nada más Es que yo estoy tan loco, tío Que me pongo a inspeccionar Antes de Hacer cualquier cosa Como Seleccionate que no hay enemigos Bueno, vamos a inspeccionar Vale Bien Eh... Uy, me ha cagado Fender A ver esto Eh... Por aquí Nada Creo No me podemos saltar O sea, puedo saltar De ahí a ahí para allá Pero bueno, aquí hay un puente Quita Fender Vale, quita Vale O sea, tengo que ir para allá Aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada Vamos, vamos para allá O sea, yo queriendo saltar De ahí para allá A ver esto, un momento Tío, Fender No empujes, tío Luego dice ¿Para qué vienen esas prisas? Y tú aquí empujando, colega Puerta de hierro Vale Ah, mira Ya me ha llegado Eh... Esto era Oso Águila Búho Bueno Mariposa Oso Oso Mariposa Búho Que aquí la ves vos Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón El síndrome de bioge Este enés, sí, es verdad Como diría Me siento ahora mismo Gandalf Diciendo Ábrete, amigo Vamos Oye, déjame pasar Esto huele Ah, guardado rápido No vaya a ser que nos follen Sacar el arco Porque se vienen cositas Bueno ¿Hola? ¿Hola? Ay, aquí está la piedra ¿Qué dice Fendal? Aquí está la piedra Bueno Evidentemente Antes Vamos a rapiñear Vale Oro Aguante menor Bien Esto me sirve bastante Y el arco me da Para llevarlo Aquí viene la piedra Vamos Aquí ya tenemos la voz Cofre atrás del mural Yendo por la izquierda ¿Sí o qué? Lleva la garra a Lucano Se vienen cosas Me va a poner En vez de esto Me va a poner llamas ¡Colega! Cuidado Ay, yo también tengo voz No, ahora No tengo No tengo voz ¿No? Poderes Gritos Claro ¿Por? ¿Por qué no puedo? Necesito almas de dragón Es verdad Claro Vale, lo quemo Lo quemo Lo quemo No nos dura No nos dura Fendal No nos dura Es que no nos dura Piedra de dragón Eh Oro Este hay que llevarlo Tiraremos pues alguna Eh No Armas Tiramos esto Tiramos esto Eh ¿Ya? ¿Me deja un cofre? ¿Decís? ¿Dónde? ¿Esto como que Esto tiene un recorrido ¿O qué? Sí, ¿no? Como que por ahí se puede, ¿no? Ahí Justo donde Pero no puedo saltarlo, ¿no? A ver Ah, lo veo Lo veo, lo veo Buena 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 esa Julián Ahí estamos Gema, granate Lingote, oro Collar Uf, muy buena ¿Y aquí tenemos algo? No Bueno Vamos Guerreros Oye Recordaba esta Esta pantalla Como que había algo más, ¿no? No sé por qué Pero como que Me falta algo, ¿no? Bueno, tenemos la garra Tenemos la piedra Pues nos piramos Nos piramos de una A mí lo que me raya Es que el Fendal Desaparece según, ¿sabes? Como que Aparece Y desaparece El cabrón Vale Sí Pim pam Pim pam Pim pam Y aquí Ya estaría, ¿no? Aquí no me dejo nada No Bueno El cofre ¿Cuánto cofre, no? Pociones ¿Esto qué es? Me lo llevo todo Florecitas Para luego hacer mis pociones Tú sabes La alquimia Y nos fuimos Primera misión Con éxito A Skyrim Pero para el teletransporte Siempre está así, bro Es como en plan Bro Eh, ¿dónde hemos ido a parar? Me viene de asco Lleva la garra Bueno, podemos ir a cauce boscoso, ¿no? De una Vamos a llevar la garra GG Pao, 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 pao ¡Hola! Ah, es mi momento Calla, 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 calla ¡Ah, ah! Eh, no estoy haciendo nada Estaba fabricando Un par de De armaduras Tranquilamente Eh Nada, nada, nada Hombre, y esto también lo podemos robar, ¿no? ¿Lo robamos, chat? ¿Robamos? De una, ¿no? De una, ¿no? Ahora está mejorado Se ha mejorado Vale Eh, ahora sí tendríamos que esperar Al man de la fragua Eh, a ver ¿Tengo alguna piel o algo? No, no No ¿Cómo era lo de esperar? Así, ¿no? Eh, me espero cinco horitas Y ahora decimos ¡Hola, buenas! ¡Tengo esto! Eh ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Y esos? Un momento, eh Darme un chefe ¿Qué ha pasado? Ja, ja, no ¿Qué ha pasado? Aquí no nos pegamos, eh Respeto Aquí respeto, eh Ante todo respeto Respeto, eh Respeto, respeto, respeto Respeto, respeto Respeto, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Respeto, respeto, respeto Respeto, respeto ¡Tú, ¿y esos notas? Por robar, maldito adicto al oro Si no he hecho nada ¡No he hecho nada! ¡Venga, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, cabrón! ¡Túy! Vale, vale, vale ¡Tú, se están cebando con el... Con el... Con el Kendall, tío Eh, con el Fendal, perdón A ver, curación menor Ya me aguante, tío Necesito aguante ¡Vamos, cabrones! Tío, estoy como agachado, ¿no? ¡Ahora, tío! ¡Levanta, qué! ¡Fendal! ¡Levanta, bro! ¿Y estos notas, tío? Dame Dame una Dale por la espalda, Fendal ¡Dale, Fendal! ¡Eso es! ¡Dale, Fendal! ¡Claro que... ¡A ver lo que vale! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Claro, loco! ¿Y estos matones a sueldo ¿De dónde salen? Bueno, me lo llevo todo, eh Me lo llevo todo, todito, bro, eh ¡Por la puta cara! ¿Pero por qué ha salido, tío? A ver Este es más noble Flecha nórdica Flecha de flecha De acero Robadas Eh... No tengo nada que me pueda venir al pelo Las botas De acero Me molan más estas Eh... Culler de plata Escudo de acero Mejor que el mío Que le llevo ahora Sí, pero pasa que es mucho más peso Baneado Este sí que me lo llevo ¿Y el yelmo? No, el yelmo no Vale Y armas Espada imperial Activo de frío Eh, man doble Maza... ¡Orca! Cositas, eh Eh... Bueno A ver si... A ver si el man... ¡Mierda, mierda, mierda! No, no era mi... ¡No, no, 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 no! ¡Qué cagada! La he cagado Me pasa por robar Ahora que me tengo que dejar todo aquí Espera, 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 espera Tengo la solución Tengo la solución ¿Esto cómo era? ¡Calma! Vamos a entendernos Vamos a entendernos ¿Te he explicado con claridad? Sí Lo siento Procura que no vuelva a suceder Perdón Perdón Hola, Albu Tú, eh ¡Fendal! Nada Tengo aquí un par de cosas Eh... Unas dagas de acero Ya es demasiado... Ya, ya, ya lo sé Tengo... Esto Tengo esto Sí Toma, toma La maza horca me la voy a quedar de momento Eh... Tengo un par de armaduras de acero Tengo armadura de piel Armadura atachonada Botas con espinillas de acero Botas de hierro Botas imperiales Brazares imperiales El escudo Los yelmos Vale, ya no tienen nada más, ¿no? O sea ¿Y los lingotes? Si tenía pila de lingotes, ¿no? ¿Los he gastado? Pues en vaina arma Y en vaina rápido, bro Que te matan Vale Vale, se me ha crashado Eh... Bro Escúchame, Fendal Nos estamos metiendo en muchos problemas Vale, vale, vale Fendal, para Fendal Los poderes solo pueden utilizarse una vez al día Fendal Para ya, eh Bueno Pues una polla Va aquí a... A dar por culo aquí al Fendal Ya de perdidos al río Vamos, Fendal Te voy a meter con Fendal, crack Ya está Aquí... No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada, eh Venga, eh ¿Estás buscando un nuevo acero? No Ya es suficiente por hoy Bueno ¿Dónde está el de la garra? La que hemos liado, eh La que hemos liado, Fendal, eh Brutal Eh... Vale Esto... Esto no la llevo, eh Esto... Esto no me lo puedo llevar, ¿no? No, esto no Vale, vale Adiós, adiós Fua Hola Toma la garra Sí De nada Nos has hecho un gran servicio a mi hermano ¿Todo ya te puedo robar? Sí De nada Que bien, eh Muchas gracias Gracias por la recompensa, eh Muy amable Me llevo las flechas Esto no puedo Gracias por todo, eh O sea Muy amable La verdad que... Robar, no A ver Me llevo esto, ¿vale? Esto me lo puedo llevar todo Esta no Esta no Esta sí Gracias Los quesos me los llevo, ¿vale? Las coles Las patatas Todo, ¿vale? Eh... El cubo no me interesa ¿Aquí tienen el barril? ¿Coles? Gracias Muy amable, eh El vino me lo llevo, eh De nada De nada De nada, bro Eh... Esto no Esto me lo dejas llevar Gracias Eh... Oye Tengo cosas para vender Tengo cosas para vender Ya, ya Ya sé que... Para ti Eh... Toma Vale Eh... Esto no Mandoble creo que se lo voy a dar al man este Mazahorca me la quedo Mando de la cero para ti Guardia de carrera blanca Atuendo Botas buenas Botas de piel El collar de plata me lo quedo El escudo para ti Sombrero El yelmo, eh Para ti Yelmo de guardia de carrera blanca para ti Esto me lo quedo Pociones Ah, aquí te puedo vender Resistencia al fuego Toma Magia menor Resistencia al frío Venido congelador Dañar aguante Dañar regeneración de magia Frensí débil Ah... Para ti Me refiero a bloquear también Para ti Pergamino Esto me lo quedo Comida Toma Coles Panes Patatas Hostia, los quesos, eh Los quesos pesan Pero... Dan cositas El vino Hostia Pero luego se reje nada más lento Claro Tiene su aquel el vino, ¿no? Ingredientes Nada Contrato ¿Y esto? Lo tengo que leer, ¿no? Lo del contrato Amatista Calavera para ti El cristal para ti Las gemas me las quedo Y el vestido para ti Luego, ¿tú tienes? Ganzúas Gemas Tienes pilas Ganzúas me las llevo El mineral Muñeca Paja Uy No tienes Ingredientes, ¿no? A ver, Grimorios ¿Merece la pena Que compre los Grimorios? ¿Merece la pena? Clarividencia ¿Merece la pena o no? Es que dependiendo de cuáles, ¿no? Mejor índice de armadura Mapa de pesca Minimorio de furia Las criaturas y personas de este nivel Si atacarán cualquier cosa Este cerca Gustavo inferior No, no merece la pena Lo consigues por tu cuenta Vale Pociones Esto es básicamente Lo que le vendía Alguna cosa más Tiene 59 de oro Algo le podríamos vender más, ¿no? Libros Diario El diario de Arbel Toma Esto me interesa Y... Ya estaría Las amatistas No he jugado a mi vida ¿Las amatistas tenían algún valor? No, no O sea, no puedo hacer nada con ellas Simplemente venderlas, ¿no? Es como... El granate este Creo O la pende Vale Voy un momento a revisar arriba, ¿vale? Simplemente El cubo no quería llevármelo Pero el vino y el queso Te me lo llevo, ¿vale? Y el pan también Voy a ver unas cosas arriba, ¿eh? A ver Si no te importa, ¿eh? Simplemente voy a mirar arriba Un momento a ver qué tienes Manzanas Montones de sal Ternada cruda A ver Ternada cruda Voy un momento arriba, ¿eh? No te rayes A ver Pan, pan, pan El pan, pan Y el vino, vino No te estoy forzando nada Colmillo Cuero Oro Túniga Vale Esto es para robar Esto nada A ver el tocador que tienes Capa raída Esto es un poco falso Bueno, los libros me los llevo Esto es un poco falso, ¿no? O sea, en plan Te haces colega y le puedes robar las cosas En plan Targalitur O sea, las amatistas lo van a derruir Y todo sirve para craftear joyería Subiría y ganar mucho oro Vendiendo esa joyería Vale, o sea, que sirve para Para vender Eso a lo que me refiero Vale, me llevo los libros El oro, por supuesto El libro Y... Los vinos Y el oro Otro de estos Vale Oro Piel de lobo Espérate No vaya a ser que esté aquí Perdón, perdón Sabía, digo Ya verás que me va a ver Y le quiero robar la piel Me estoy aprovechando mucho, ¿no? No, no, no me quiero sentar Vale, eh... Bueno, más fácil para coger los vinos Me mardo, tío Eh... Pan Vino ¿Qué? No he hecho nada Estoy cogiendo lo que me dejas ¿Y esto? No, no, no Es que hay himno Vale, eh... Me voy Gracias por todo Eso sí La garra En una de estas que entre En una que esté ¡Fum! Y ya está Sí, soy Sí, soy Bueno Gracias por todo Sí, Julián Creo que eres tú De los que más sabes del juego En verdad Hombre, Fendal ¿Qué tal? Eh... Perdóname por dejarte este estropice aquí ¿Vale? Pero es que... No había otra Por cierto ¿Libros? Contrato Aquí está la cantidad acordada Espero que cumpla fielmente a mi petición De darle una lección de recu Para que no vuelva a robar No hace falta matar a nadie Pero no tendré reparo Si lo consideras necesario ¡Ajá! Fringas ¡Mi flecha! Eh... Bueno, vámonos Eh... ¿A quién más le puedo vender cosas? ¿Me puedo llevar el perro? ¿Qué tal, Muñol? Papá dice que soy de nadie Y no es simpática con los... Y si... Jugamos al pilla-pilla Tú la llevas ¿Eh? Eso no es justo Atrapa a la Muñol Ya la... Ya está Mi padre es albón En el vero No dicen nada los niños, ¿no? Vale Me... Vamos a... Subir de nivel Dijo tú la llevas Métele No hace falta matar a nadie Y vienen a matarte con un hacha Dos manos Subimos magia ¿Os ha molado la magia o qué? ¿Os ha molado la magia? Yo creo que sí No, vamos a subir un poquito magia Vamos al rollo Eh... Ventajas de momento Creo que arquería no me da Una mano tampoco Creo que tengo que tener... Ye... Treinta A veinte Los ataques de poder con armas Cuesta un veinticinco menos de aguante Me gusta Bien Vamos para guerrera blanca No magia no Eh... Cuenca de dragón No, guerrera blanca ¿Te vas a hacer mago guerrero? ¿Ladrón? ¿Mago guerrero? Yo voy a hacer un híbrido Creo Voy a hacer una especie de híbrido Eh... Fendal Dame tus cosas Te cubro las espaldas Lo sé Hace una especie de híbrido Un poquito de... Tú sabes De todo un poquito Sin especializar en algo, ¿no? No, esto no lo usas Lo sé, lo sé Carta falsa de Fendal Cerveza La llave Bueno, quédatela Espada Lo que no uses básicamente Que es todo esto Si vendemos pila de cosas Armaduras Buf Aquí me voy a forrar, eh Aquí me voy a forrar, chat Guíame Hola Vamos a ver Eh... Toma Toma ¿Cuánto tienes de plata? 1500 Uf Es que hemos pillado Esto no se vende Hemos pillado muchas cosas, eh Vale Mandoble de acero Esto se lo podríamos dar al coleguita, eh Ahora veo si es más interesante Bueno, no Es que hace más daño el martillo No mucho O sea, pesa menos Voy a darle el mandoble Ahora le doy el mandoble La mazahorca me la quedo Que sé que eso No va a servir en el futuro Vale, piel Cochonadas Botas de piel O sea Por vender me dan elocuencia Es que es Fantástico Escudo de hierro Es que pesa mucho más, tío No merece mucho la pena Además Es que no merece la pena Yermo de piel Los zapatos, sí Ya está No tengo más para venderte Al cuero ahora lo hago yo Vale Vale ¿Quién te inspiró a hacer la serie? Yo es que jugué a A Skyrim En Xbox 360 Hace mucho tiempo Y dije, bueno Ya va siendo hora de Eh De jugar en En directo A algo, ¿no? Y digo, ¿por qué no? El Skyrim Eh ¿Qué le hacemos? 47 tiras de cuero Ah, 12 cuero Van a hacer el de brazales de piel A tu triple Vale Ya no me queda más cuero Toma ¿Has conocido a mi padre? Sí, he conocido a tu padre Un crack Eh Toma ocho brazales Eh Esto es luego para romper allí El mandoble hay que dárselo a este señor Tengo que intercambiar cosas Tío, ¿cómo sirve un compañero, eh? Uf ¿Cuánto pega esto? 20 No, 17 Espérate Te voy a mejorar Te voy a mejorar entonces El mandoble de acero Con algún lingote de acero Que tengo que tener Si no tiene esta Tendrá el padre Capitalizando en Skyrim Por supuesto Vale Es más Te voy a comprar el cuero ¿Acero no tienes? ¿En serio? ¿Cómo no vas a tener acero? Tendrá tu papá, ¿no? Quita Quita, quita, quita Aparta, aparta ¿En serio, no? Buenas Buena pregunta Eh Adularia refinada Cuero Hierro Acero Voy a pillar todo el acero Voy a pillar todo el cuero Vamos a craftear cosas para subir minería Esto no te lo puedo robar, ¿no? Yo también, crack Ahora vengo Es el padre Es el esposo ¡Ah! ¿Y quién es el padre? Vale Vengo de trabajo A ver Eh Botas con vueltas A cero Sí Eh Escuda a cero Sí Guanteles Sí Bueno Simplemente Pues por mejorar, ¿no? Habrá que darle cosas mejoradas al tipo este Quita, quita, quita Parta, parta, parta Si vamos subiendo herrería también Eh Daga a cero, ¿no? Mandoble a cero Lo que tengo que... ¡Uf! ¿No lo he hecho? ¿El calvo? ¿El calvo? Eh Vale Vamos a usar la fragua Ah, puedo hacer cosas de hierro Ahora que lo pienso Tiene más valor, ¿no? Valor 25 Ah, pues tampoco te creas Eh Ah, y esto son con tiras de cuervo Y lingotes de hierro Lingotes de hierro Anda No recordaba yo esto Valor 30 35 60 Me sirve Te ha hecho nada Nada De cuero Directamente armadura de cuero 125 de valor Vamos a hacer armaduras Joyería y eso Con la plata también se hace Granates Mmm Ya me voy a... Y la construcción ¿Dónde me puedo hacer la... La mochila? ¿Dónde se hace la mochila, Julián? Ah, el calvo que estaba con el jarl Ah, vale, vale, vale ¿Dónde se hace la mochila, bro? Vale Ya no tengo cuero ¿Dónde se hace la mochila, tío? ¡Ey, ey! Ven aquí, tete Sigo aquí Eh... Toma, que te voy a dar cosas ¿Qué quieres que lleve? A ver A ver Eh... Te vas a llevar El mandoble Luego de atuendo Mejora algo No mejora nada Para darle Sí, el escudo Lo guanteles El yelmo No es mejor, el yelmo No te lo pones, cabrón Vaya Pues nada Dame el hacha Dame ¿No te lo pones el escudo tampoco? ¿Por? ¿Por qué no se ponen estas rolas? Si esto es de 12 Y esto es de 18 Dame ¿Por qué no lo puedo pillar? Ah, yelmo Claro, bro Ponte eso Y los guantes Vale ¿Y el escudo? ¿No tienes escudo? Ah, claro Porque vas a una mano Vale Vas a una mano, es verdad Me había caído Listo, listo No me van a Las mejores armas y armaduras ¿Cuándo juego con seguidores? ¿A qué? Al Gartic Phone No es mala Eh, armas Tómalo La maza me la quedo Las armaduras de cuero para ti Las botas de cuero también Esto también También Tómalos Bien Pues ya estaría A ver, los lingotes de acero Me tienen que servir para algo Lo que pasa es que no tengo nada más que subir No Bro Eh, armas Atuendo Había visto un yelmo, bro Ah, que puedo mejorarle directamente lo suyo o algo Ni idea Esto de aquí no sirve para nada, ¿no? Sí Ay, es verdad Esto es para lo Hacer A partir de minerales Es verdad Es verdad Es verdad Vale, vamos para A ver al jard Lo, 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 lo Un cajón Recuerda todo el oro que nos robaron Mínimo una armadura de oro Cuchituba Buenas ¿Hay alguien complicándote la vida? Se lo garto, eh Y si hablase con Michael Un par de puños Siempre Sueles atraer siempre la atención de los hombres O sea, what the fuck, que pregunta es esa Toma, aguamiel, carne, salmón, cerveza Queso, a tutiple Bien, para entrar en la cruda Mira, eh, luego para que digan que no traigo cosas A Carrera Blanca, mira, o sea Te he llenado la nevera, ¿sueles atraer mucho la atención De los hombres? Yo te conquistaré, ¿vale? ¿Qué veo? ¿Un reto? A mí también me importa tu hija, Mila Eh, vamos a hablar con ese man A ver Varios, habla con Michael Micael ¿Aquí qué hay? Ah, cositas para robar, ¿no? ¿Qué tienes? Anillos de plata y tal, tal, tal Vale, tengo algo para venderte Aguante menor, collar de plata Amatistas Eh, te voy a vender Una amatista, toma Venga Venga Adiós A hablar con el manes ¿Quieres que me ha pasado un herreo? Te recomiendo que vayas también el herreo Que está más arriba de la carrera Ay, es verdad Que ese tiro era de los compañeros, ¿no? Buenas Hola, Mikael Eh, tienes que dejar en paz A Carlota Valentina Ah, que es viuda Es como el abellido, ¿no? Eh, ella no es tuya Deja ahí esta locura Deja en paz, intimidar Vamos a persuadir Vaya, pues ha sido más fácil De lo que pensaba Creo que es por el collar, ¿eh? Me sirve ¿Puedo hacer una petición? ¿Puedes cantar Ragnar el Rojo Es mi honor Ah, qué buen relato Aunque un tanto sangriento Sí, puedo hacerlo Esta pieza está entre las favoritas De la gente de estas tierras Y es la mensaje ¡Calla! ¿Qué? ¡Calla! A ver Muy mi estilo, ¿eh? La escudera Matilda llegó Lo miró cara a cara Y sin más les petó Eres un presumido Y no paras de hablar Deja de beber vino Y ponte a pelear Buena métrica, Grime Empezaron la lucha Matilda y Ragnar Con fiereza Se oyeron espadas chocar Y así acaba La historia del Rojo Ragnar Que perdió la cabeza Por fanfarronear Rico Melena Gris ¿Esta qué dice? ¿Cómo? ¿Te crees capaz De enfrentarte a mí? ¿Qué? Vamos Solo puños Sin armas Sin magia Vale Adelante Nunca debería De venir Vamos Tú, 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 tú Que la La indomita esta Pega, ¿eh? Me cago en la puta Luego me tomo una poción Y ya está, bro Mira A ver En fila En fila En fila Hostia, aguanta, ¿eh? Aguanta la cabrona, ¿eh? Mira, y encima me está subiendo la armadura Vale, vale Calma, calma Calma, calma Eh, poción Puta madre Ah Me he echado una poción Tío, es que no tengo aguante No tengo nada para tomarme de aguante ¿Comida? Ah, mira Esto restaura 15 de aguante Me lo podía haber comido antes Te lo vas a ver, bro Tío Escúchame ¿Cómo aguantas tanto, tío? Venga Coño Acostao, ¿eh? Acostao Arriba Oye, deportividad, ¿eh? Dame la pasta Pues sí, pero ya voy con Fendal Ya voy con el Fendal este ¿Qué haces? Ah, que es Fendal Tranquilo, bro Bien Eh Nada, nos fuimos Nos fuimos Buenas Si necesitas más comida o bebida Habla con Juan Rico Eh ¿Cómo que no más preguntas? Te iba a preguntar justamente Si tenéis compañía Cucardas pop Bueno Quitando, quitando Aparta, aparta, aparta Esta es mucho mejor que Fendal, ¿sí? ¿Tú no sabes nada? ¿En serio? ¿Qué dices, colega? Buenas Ya está No te molestaran más, ¿vale? Sí Unas moneditas Bien Hostia 250 monedas, ¿sabes? Aquí con la tontería ya tenemos plata por un tubo ¿Cuánto oro tenemos? ¿Dónde pone el oro? Abajo Espérate 3.638 Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal ¿De qué estabas discutiendo? Lo de la espada Ir a por ella Esta es la misión de la espada Es que de carrera blanca me acuerdo más o menos Busco un objeto, la espada, no sé qué Vale Lo haré Bien Y me falta hablar con los compañeros Que están aquí Busco un objeto Habla con el líder De los compañeros Y ahí arriba está la forja del cielo Que no sé qué Una movida Una movida Por cierto Estoy para subir de ¡Diu, diu, diu, diu! ¿Aquí qué pasa? ¿Me infla hostias? ¿Me infla hostias, chat? Eh, magia Y la ventaja A ver, digreción Bien, me sirve Me lío a hostias, eh Vamos Yo voy con el elfo Dale, elfo Dale Vamos Más fuerte Fendal Fendal Prepara el hacha, eh Por si acaso Dale Mátalo 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 Bro, la pelea está ahí detrás, eh Tú Pelea hasta aquí Ay, ay, ay Que me dan, que me dan Bueno, de mientras aprovecho y robo algo Ah, no Eh, tengo que Tengo que intervenir o algo Mierda, perdió mi favorito Y ya está Cada uno por su lado, ¿no? Eh... ¿Puedo unirme a los compañeros? Sí Eh... Para abajo, ¿no? ¿Qué tal, Farcas? ¿Puedo unirme? Voy Hostia, aquí tengo unas cositas para robaros interesantes Pero, ¿podría subir al máximo la voz y bajar un poco la música? Sí Creo que lo subí el otro día Pero... Eh... A ver Todos a la vendo Creería o que era en Sistema Configuración Sonido La voz La música la baja un poquito Las pichadas las puedo subir Estaría, ¿no? Mata casas Bellido, Marina, Jens y la Rivers Eh... Me caso con la Bellido Beso a Marina y Jens Y mato a los Ríos Eh... Vale, aquí hay cosas que puedo robaros, ¿no? Vale Tal, tal, tal A ver qué hay aquí en el armario Oro Eh, eh, no, no, no No he hecho nada No he... Creo que has estado cogiendo cosas que no te pertenecen Paga tus deudas y olvidaremos que esto ha ocurrido Ve con la cabeza bien alta Estoy seguro de que no volverá a ocurrir Bueno, por lo menos no se roba más Eh... 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 A todo esto quería hablar contigo Ah, ¿sí? A ver Ve que te echo un buen vistazo Parece energía, bro, eh Sí, tal vez Tienes cierta fortaleza de ánimo ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo que esta persona está ocupada? Que claro, me ponéis aquí las bolsas, me tientas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres en Jorvasker Para los colones ardientes Vamos Tío, eh... La bolsa es esta para desaparecer En cuanto me dejéis solo un momento A veces los famosos recurren a nosotros Y otras son personas solidarias Quienes acuden en pos de la fama Ya 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 ¿Osas cuestionar mi destreza? Relájate, cachorro No hace falta que alardees de tus talentos por nosotros Aquí Vilka será quien ponga a prueba tu habilidad Vale ¿Me tengo que pegar con este? Fendal, tú no andes, eh Oye, si a Fendal le digo que se vaya a su casa Luego vuelve así ¿O no? Vamos, guerreros Listo, ahora me tengo que pegar con él, ¿no? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Mientras no le saque las cosas alimentarias Se las queda y se va para su casita En cauce boscoso Que grande, Fendal, ¿no? Pues en algún momento Tendremos que separarnos Vamos, vamos Vamos a pegarnos Vamos Eh ¿Qué? ¿Qué dices, crack? ¿Tendré que posicionar la garra? Pues muy bien Ah, hola Nos pegamos así, sin más Sin más Vale Eh Nada, nada ¿Ya? O sea que te he reventado Dilo, claro, ¿no? Ah ¿A que la vendo, crack? Que nada Bueno, chau Eh Hasta aquí hoy Se cagó, eh Hasta aquí El capítulo de Skating de hoy El primero estuvo más Más movidito Hoy hemos hecho Una misióncita Que no está mal Pero el primero estuvo Más 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 movidito, eh Las cosas que me dicen Más movidito Dos